Y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a tocar la problemática del pueblo mapuche desde otro lado, desde un lado cultural, tiene que ver con una entrevista que hicimos con La Agua, es una trovadora mapuche, una cantante, compositora mapuche, que estuvo con nosotros aquí en el escrache que hicimos al monumento al genocida roca y que cantó y enamoró a mucha gente con sus canciones porque hablan de la profundidad de lo que significa la lucha de ese pueblo. La Agua nos cuenta, y es importante que la escuchen, sobre qué significa ser una cantante mapuche en este momento, en las luchas también que está desarrollando su pueblo. Vamos a verla y a escucharla. Bueno, La Agua, contanos un poco cómo empezaste con la música. En realidad, no sé si hay un comienzo de la música, digamos así, como un empezar. O sea, yo tengo la música en mi vida desde siempre, digamos. O sea, es como, siempre ha sido como primordial. Además, bueno, dentro de mi familia también vengo de familia de peñeros, digamos. Mi papá hizo la primer peña que había en Esquel, que hubo en Esquel junto a mi mamá. O sea, como que yo nací en eso, ¿no? Así que cantar creo que canté desde que tengo noción de lo que es balbucear algo. A nosotros nos atraviesa un mundo que existe pero que no se ve, que tiene que ver con la memoria, con la memoria ancestral. Y hay cosas que desde la lógica no se pueden explicar, pero que llegan. Bueno, cuando fallece mi ñuque, bueno, cuando fallece mi chao, mi papá, cuando fallece mi papá, el primer guiño tripante que nosotros pasamos en familia, mi mamá por primera vez empieza a recordar. Que nosotros quedamos así como hijos, quedamos como, ¿de dónde sacaste esto? Nunca nos había hablado de eso. Bueno, ahí fue cuando ella empezó a recordar, recordar cosas del campo, no recordaba la lengua, no recordaba ciertas cosas y tampoco se percibía como mapuche. Después con el tiempo lo entendí, porque yo una vuelta le pregunté, mamá, ¿por qué no nos dijiste que éramos mapuche? Y me dijo, porque nosotros éramos nomás, no teníamos necesidad de decir que éramos. Éramos, simplemente nacíamos, crecíamos con una cultura y no necesariamente necesitábamos decir a un otro quiénes éramos. Eso lo pude entender y después a lo largo de los años charlando con otra gente, como que me confirmaron eso, digamos. Bueno, después cuando fallece mi ñuque, bueno, suceden algunas cuestiones bastante fuertes. Ella falleció en el 2017, yo caigo muy profundo, ella muere de muerte súbita, o sea que fue bastante trágico para los que quedamos. Y en ese tiempo, en el 2017, ella falleció en marzo y bueno, nada, yo caigo muy feo, muy fuerte, que lo único que hacía justamente, o sea lo que me salvó a mí justamente fue el canto. Porque yo durante ese tiempo que permanecí como hacia adentro, lo único que hacía era llorar y cantar, era lo único que hacía. Lloraba y cantaba, lloraba y cantaba, lloraba y cantaba, la gente que me iba a acompañar era eso lo que recibía. O sea, no podía ser otra cosa. Pero bueno, lamentablemente en el primero de agosto del 2017 desaparecen a Santiago Maldonado. Y yo todavía estaba como en mi duelo, digamos, ¿no? Pero hubo alguien que me llamó y me dijo, tenés que venir a cantar. Vení a cantar porque desaparecieron a un chico, estamos por hacer una movida cultural, necesitamos que esto se escuche. Y salí por primera vez. Entonces ahí toda esa movida cultural y toda esa cuestión de pedido de justicia por Santiago hizo que yo empezara como a cantar mucho en espacios culturales que tenían que ver con el activismo especialmente. Y en ese tiempo yo ya tenía algunas canciones en Mapudungún, pero como frases. O sea, así frases que les preguntaba a alguien, che, quiero decir tal cosa o cómo se dice tal otra. Pero muy así, esporádicamente. Pero cuando empecé a meterme en esto y empecé a escuchar por ahí el contenido, al principio el contenido político también, ¿no? Y el por qué y la historia, como de a poco me empecé a meter como en esa cuestión. Y entonces en esa época dije, bueno, voy a aprender Mapudungún. Y me metí en un curso que fui, no sé, habría ido dos meses con toda la furia, no sé. Empecé ahí, empecé a comunicarme al principio en Huinka y después ya en Mapudungún. Y yo al mes, mes y medio, yo estaba hablando con mis ancestros y estaba hablando con la naturaleza, prácticamente todo en Mapudungún. No sé de dónde vienen esas palabras. Yo no puedo explicarlo a eso. Pero sé que están, digamos. Y a veces armo cosas desde el pensamiento Huinka, pero muchas veces, especialmente cuando uno habla con el mundo visible e invisible, sale simplemente, llegan. Y uno ni sabe que sabe esas palabras, pero llega simplemente. Este es territorio Mapuche también. Bien, acá comenzó. Acá es donde comenzaron, acá es donde llegaron. Bien, no hay ningún solo libro de historia que nombre a los pueblos originarios de Buenos Aires. No hay uno solo. Pareciera que Buenos Aires empezó desde el comienzo, pero no es así. Estoy saludando a los ñen, hay que saludar a los ñen, que están aplastados, que están enfermos, bajo, bajo tanto movimiento acelerado, tanto corazón enajenado. ¡Huecuñe! Huecuñe, 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 huecuñe. Huecuñe quiere decir que se vayan afuera. Huecuñe. El Estado argentino es un Estado invasor. El Estado argentino es una mentira. Se creó como si nosotros nos juntáramos acá y dijéramos, ¿vamos a hacer un Estado? Sí, vamos a matar a todos los que están acá. Así se creó. Feimú, hincheo y cantón. Ese orcoiris está en mí, y el árbol, y el pájaro, pero aún no sé volar. Mi corazón está triste y aún no puedo ser feliz. Entonces, entonces yo canto. Feimú, feimú y cantón. Hinchado y cantón. Es un canto triste, pero es mi canto. En estos momentos se está produciendo un hecho grave en Río Negro, que es el sitio de un loft que es Kenkentreu. Hubo una represión, hubo detenciones. Hay gente resistiendo y hay gente aguantando a los que resisten. Esto no es nuevo. Se produce a ambos lados de la cordillera. Pero, ¿cómo vivís eso desde tu ser mapuche y desde tu canto también? Bien, que supongo, ya te hemos visto con un nivel de solidaridad grande. ¿Hasta cuándo resisten los mapuche? ¿Qué esperanza tenés de que se recuperen esas tierras de las que los despojaron? Nunca he estado en una represión. Por X causa nunca he estado en territorio. Y seguiré estando desde el lugar que puedo. Y bueno, desde ese lugar es donde una puede llegar a compartir o aprender principalmente. Yo en territorio principalmente lo que voy a hacer es aprender de la gente, porque la gente que está en el territorio tiene un kimung que los que estamos afuera no lo podemos alcanzar todavía. Y eso se nota cuando uno está en el territorio, con la conexión que tiene. O sea, yo si bien vivo en el campo y todo eso, pero no es un lugar comunitario. Y todo lo que a nosotros nos mueve es lo comunitario, digamos. Yo creo que esto que ha resurgido, digamos, y que lo decretó en su momento Kalfukura, justamente, que dijo en los hijos de mis hijos volveré, está sucediendo hoy. Y así como yo conté el tema de que llegó el Mapudunguni, que yo no sabía ni por qué llegaba, esto está llegando en nuestros espíritus también. Y eso no se puede parar. O sea, eso no se va a parar. Lo que es importante saber también, y que es muy importante que la gente sepa, porque como hay tanta mala información, a mí me han llegado a decir, pero yo tengo un departamentito, también me lo van a sacar. Claramente nuestra lucha tiene que ver con ir en contra de los grandes terratenientes y con la gente que le está queriendo hacer mal a nosotros, a la Mapu, a los... bueno, a todo, ¿no? A todo el... a eso, a eso vamos, digamos. O sea, no es nuestra idea, yo nunca he escuchado a nadie decir, bueno, todos los que vienen de afuera se tienen que ir, por ejemplo. O sea, en mi pueblo no existe eso. De hecho, fue uno de los... ¿Por qué? Muchas veces nos mataron y porque, qué sé yo, el perito moreno se sentaba con nosotros a tomar mate y después nos exhibió en el Museo de la Plata. Nuestro pueblo no es un pueblo que se queda ahí y nada más. No es un pueblo cuando dicen, ah, son unos terroristas porque no quieren diálogo. Lo que más queremos es diálogo. O sea, venga, siéntese ahí y charlemos. Pero no charlemos como usted sabe charlar en dos minutos y firmando por abajo, pasando los dólares. No, charlemos de verdad. Charlemos, pero charlemos mucho tiempo hasta que nos pongamos de acuerdo. Pero para eso tienen que estar a la altura los políticos. Por eso es que los políticos no se quieren sentar con nosotros y nos tratan como que somos inferiores, que nos tratan que no sabemos conversar, que no sabemos hablar. Nuestro pueblo sabe que somos grandes maestros en oratoria. Grandes maestros. Y nos llevaban al monte así y nos enseñaban. Bueno, hable, el Mapugungún. Y ahí hablábamos. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Y eso mismo también lo podemos hacer, porque podemos hacer entender a mucha gente que quiera entender. Lo que pasa es que hay un montón de gente que sabe también. Y ese es el gran miedo. Porque si nos empezamos a fijar quién está detrás de todo esto, que los Mapuches son terroristas, que no dialogan, que no sé qué. A ver, contame de dónde, qué es lo que tenés vos. Ah, yo tengo esto y esto. ¿Y de dónde viene? No sé, no sé. Ahí es cuando empiezan las rispideces, ¿no? Cuando uno no quiere saber. Hay gente que no quiere saber de dónde viene. Y lamentablemente lo que hay que decir, y que no fue hace tanto tiempo, digamos, es que estas tierras fueron robadas. Así, lisa y llanamente. Acá había, y hay todavía, muchas riquezas que para nosotros pasa por otro lado, digamos. Por eso es que no los explotamos. O sea, nosotros dicen, ah, los Mapuches son vagos. No, es que no necesitamos. O sea, ¿para qué vamos a explotar una montaña? Si lo que yo necesito es un chahuay que me va a durar toda la vida. O sea, ¿necesito explotar una montaña para sacar plata? Si yo lo que necesito es este chahuay que lo tengo desde hace 15 años, me voy a morir con ese chahuay. No lo necesito. O sea, es completamente nuestro sistema, es completamente anticapitalista, claramente. Claramente es anticapitalista. Entonces, eso va en contra de los intereses de unos pocos, porque eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que tiene que entender el pueblo oprimido, la persona que va en el colectivo, que vuelve y que está recontra, cansado, cansada, porque estuvo trabajando. Eso es lo que tiene que entender esa gente, que no es en contra de ellos. Nosotros lo que queremos es solamente volver a tener lo que es nuestro. Y lo que se recuperó no se va a volver atrás. O sea, vos me preguntaste qué es lo que yo sentía con esto de la love can come true. Porque es la love can come true hoy y vamos ahí a estar poniéndole todo el Nehuen, todas las energías para que eso salga lo mejor posible, que está saliendo perfecto, está saliendo bien, a pesar de todo eso. Porque tenemos Nehuen. Pero hay un montón de otras love, muchísimas love ahí, que están sosteniendo. Porque el pueblo nació en Mapuche es uno solo. Y estamos volviendo y vamos a volver y Volmapu va a volver a ser lo que era. Le guste a quien le guste, porque es lo que corresponde. Porque nosotros a lo largo de miles de años fuimos haciéndonos parte de esta tierra. Hablando con el Leufu, hablando con el Buenumapu, hablando con los antiguos. Pero no de hoy a mañana, no en un taller de nueve meses. Años fue eso. Y después pretenden que nosotros, digamos que Argentina va por sobre nosotros, o Chile va sobre nosotros, o Bolivia, o cualquier país. Cuando fueron cinco locos, los que se reunieron y dijeron acá, este país se va a llamar de esta manera y viene de acá hasta acá. Es completamente ilógico. Desde nuestro pensamiento es completamente ilógico. Porque todo lo que nosotros armamos y vamos armando, incluso las recuperaciones, siempre se arman en comunidad. Y por consenso. Y por eso que dicen ellos que nosotros no sabemos hacer. ¿Sabes la cantidad de traún, la cantidad de diálogos que hay atrás de una recuperación? Años, años para llegar a decir sí, ahora sí. Pero no solamente diálogo entre nosotros. Diálogos con los anteriores. Diálogos con los de arriba, con los de abajo. Diálogos. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Los que no dialogan, hablan más que los que dicen que sí dialogan. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.